A los dieciocho me vine para acá A los dieciocho me vine para acá Ya pasó el tiempo, me enseñé a trabajar Siempre en la mente de quererme superar No ha sido fácil, pero lo voy a lograr Le he batallado un chingo y si salgo pa' delante Es gracias a mi familia, lo primero e importante Te foto a mi zancudo, así que Diosito me aguarde Y si salgo a la calle, Él siempre me acompaña Él me protege, suerte no es Llevo varios años protegido por mi fe Cuando vine para acá casi no la logro hacer Pero la libré, a mi zancudo siempre fiel Años llevo trabajando en la construcción No es de ahora, no es de ayer Son años que llevo yo mi vida dura Pero no hay de otra que salir adelante Uno busca la pinche forma Soy de San Antonio Cañada Allá en Puebla soy nacido, llevo sangre mexicana Voy para adelante, nada me para Aquí erradico, laborando día, noche y madrugada Día, noche y madrugada Laborando día, noche y madrugada Hoy lo malo ya pasó, gracias a Dios Me miran positivo, estoy calmado, eso soy yo Envidiosos a la verga los mandé Porque ellos no me apoyaron cuando apenas comencé Antes como le sufrí, ahora ya no me va mal Si antes no había pa' vestir, hoy la ropa tengo de más El dinero, lo trabajo, no me venga a criticar Si le empecé de tabaco y me la vine a rifar Hoy, el MD Y ahí quedó La primera versión Para el fraco Y de parte del fraco Saludos especiales Para Susana, mi jefecita Para Fernando, mi jefe Para mi carnal Uriel Y para el Junior Para el Charlie Para el Juanito Para el Pedro Para el Benny Para el Rigo Para el Manuel Para el Chuy Y pa' su cuadro los Tuffins Para mi carnal Noé Que se encuentra radicando en Jalisco Y también para el Carlos Flores Y ahí quedó Y ahí quedó La primera versión LTV Y ahí quedó Gracias por ver el video.